La Flamante, campeona de España Cadete, Amaya Lartitegui, la más rápida en el sprint. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la llegada. Nada, pues lo hemos intentado en el puerto, en el puerto lo hemos apretado un poco. Hemos conseguido abrir hueco unas corredoras, pero luego al final nos hemos juntado y en la muralla es donde se ha decidido más o menos la selección. Me contaba la corredora catalana que ella iba la primera y que ha habido un momento en que ha mirado para atrás y ha sido cuando las ha aprovechado tú. Ha salido muy fuerte y yo pensaba que no la pillaba, pero al final le he conseguido pasar. Bueno, me imagino que muy contenta y sobre todo dicen las malas lenguas de que vas a poder tomar el pelo a alguien de tu familia, ¿no? Bueno, un poco. Y eso. Y agradecer a mis compañeras que me han ayudado mucho y a toda la selección en general. Bueno, el caso es que estamos hablando de su hermano Lander que ha quedado medalla de bronce en la prueba masculina, son gemelos y que la verdad es que tienen un pique, un pique sano, pero un pique entre hermanos. Bueno, un poco. Bueno, pues gracias y enhorabuena. Gracias.